Y en otras noticias, no, no es mona, pero seguramente por ahí podría haber estado. Estos buzos no saben de límites, no le tienen miedo a nada. Miren nada más cómo salvaron a cinco tiburones ballena atrapados en redes de pesca en Indonesia. Estos gentiles gigantes se dejaron guiar para ser liberados. El tiburón ballena es considerado la especie de pez más grande que existe. Llegan a medir hasta 18 metros de largo. Tristemente está incluido en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie vulnerable. Y bueno, qué impresionante experiencia y además qué triste que se estén dando este tipo de situaciones en donde una vez más tengamos que salvarlos de nosotros mismos. Pero sí se los pudieron salvar, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, un acto verdaderamente importante porque con el tamaño de estos peces y con el peso que tienen es muy peligroso para un buzo también estar ahí abajo. Pero caray, ¿somos necios o somos idiotas? O sea, como si no se vieran con el tamaño que tienen. Y además también, bueno, Mona nos lo podrá decir, estos animales cuando están muy alterados, bueno, pueden dar un coletazo y un coletazo anda matando un buzo. Entonces también es bien peligrosa esta situación. Pues qué bueno que lo hicieron y pues nuestro reconocimiento sí que lo hacen.